Hola que tranza carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio desde la caja Juntar la historia de una de las siluetas más clásicas de Nike con la historia de una de las personalidades del deporte más importantes del mundo es algo que Nike sabe hacer muy bien Lanzado originalmente en octubre del año pasado, el primer colorway constaba de parches y un upper completamente dorado Esto para celebrar los triunfos del jugador Para esta ocasión decidieron hacer un homenaje al lugar de nacimiento de Cristiano Ronaldo Estamos hablando del Air Max 97 CR7 Portugal La inspiración para la construcción de este upper viene de la madre de CR7 Cuando Cristiano era niño solamente tenía dos pares de tenis, unos para la escuela y unos para jugar fútbol Cada que uno de sus pares se gastaba, su mamá tenía que remendarlos con algún parche Para que Ronaldo pudiera seguir yendo a la escuela y saltar a las canchas Toda la parte de los parches está hecha de tres pieles diferentes Una con textura que asemeja la piel de serpiente, una con charol y otros parches con tumble feather Y ya lo que sigue son tiras de piel con malla como cualquier otro clásico 97 Y para completar la paleta de colores de la bandera de Portugal Trae unos lace tips metálicos en colores verde y dorado Y dos pares extra de agujetas con la misma combinación de colores Siguiendo con el tema de la bandera, trae un swoosh dorado en los paneles laterales exteriores Y unos swooshes verdes en las partes interiores El pull tab del talón viene brandeado con dorado Y trae el logo del CR7 La suela es la clásica de los Air Max 97 Y en esta ocasión con un swoosh en dorado y rojo para marcar la colaboración Al tratarse de un par de tenis inspirados en un jugador de fútbol La parte interior que recubre el tobillo viene bordada con su firma Este par salió originalmente a finales de marzo en la tienda online de Nike Y obviamente se agotaron TAF ahora tiene estos disponibles pero solamente en tallas para niño Del 2 al 5 Tienen un precio de 2.999 pesos Están disponibles en algunas tiendas TAF del Estado de México Y en la Ciudad de México puedes encontrarlos en las TAF de Madero Forum Buenavista, Parque Tezontle, Perisur y Toreo Si tú eres un fan de Cristiano Ronaldo o simplemente de los Air Max 97 Este es un buen par para tener en la colección Este par forma parte de una historia más grande Y sabemos que quieren conocer la historia completa del Air Max 97 Y muy pronto la vamos a tener Agradecemos a la banda de TAF por dejarnos mostrarles este par desde la caja Si les gustó la colaboración y tienen un amigo que es súper fan de Cristiano Ronaldo Compártanle este video Síganos en Facebook, Instagram y YouTube Yo soy su homie El Poxte Esto es Lace Top y nos vemos en el siguiente desde la caja ¡Suscríbete al canal!